Amiga, ¿qué te pasa? Te veo muy triste. ¿Se te ha perdido algo? ¿O acaso estás enferma? Yo veo que tu rostro decae cada día. Veo infelicidad en tu rostro y corazón. No quiero no besarte, es lo que me está pasando. Tengo muchos problemas, me siento desesperada. Porque nadie me quiere, eso a nadie le interesa. Me siento muy triste de vivir mi vida así. Amiga, yo te invito que aceptes a mi Cristo. Tu vida cambiará y serás muy feliz. Gracias te doy Jesús por haberme salvado. Las tristezas me has quitado y me has hecho muy feliz. Hoy ya puedo sonreír y gritar que soy feliz. Es por eso que te canto, porque he vuelto a vivir. Señor Jesús, perdona mis pecados. Borrán mis rebeliones, me entrego a ti, Señor. Ahora que tengo a Cristo, mi vida ha cambiado. Siento una felicidad, el mundo no me pudo dar. Gracias te doy Jesús, por haberme salvado. Las tristezas me has quitado y me has hecho muy feliz. Hoy ya puedo sonreír y gritar que soy feliz. Es por eso que te canto, porque he vuelto a vivir.